Ya está aquí, ya llegó la Aprilia Touareg y vamos a pasar a comentar el vídeo que han publicado un poquitito por aquí A ver, esto ha arrancado, no sé si suena muy fuerte o no Aprilia Touareg ¿Cuándo se escucha? ¿No se escucha muy fuerte? Vale El foco, a ver, un poco raro, veo que el motor va sujeto aquí en dos platinas que han puesto porque el motor va cogido por la parte de arriba Uno tiene dos ventiladores, me gusta, dos ventiladores La horquilla aparece con bastante recorrido Pisa Brembo, ya sabemos que los italianos montan aquí 10 montan las estructuras Creo que lleva las Pirelli, las TR Rally, que efectivamente las montan todas las Trae La verdad queda muy bien Y en asfalto agarra mucho 340 de recorrido, 17 pesos y 18 litros de estante Veo que también, veo que también la suspensión es regulable o un poco regulable Y la pantalla es súper bonita TFT Desconectable el ABS Y cuatro modos de mapas, cuatro mapas La verdad que está muy guapa Ahora, me dan bien los toques, a mí se me parece, voy a parar esta imagen aquí Y el tubo de escape, también, como veis ahí, luego pondré una imagen del otro lado Y quedaros también con el subchasis Que he visto, que en la imagen que no veo, que el subchasis O sea, el chasis y el subchasis creo que es la misma pieza Creo que está un hueco para anclar los soportes que sujetan el motor ¿Vale? Pero, eso no me gusta, porque a lo largo de una caída O si la moto cae por algún sitio Porque veo que está bastante orientada al campo Si se dobla el subchasis tendrás que enderezar o hacer cualquier O poner todo el chasis entero nuevo Eso, a ver si sale o se ve algo mejor Pero no consigo ver nada Incluso en fotos Que está buscando Voy a seguir comentando la página Y luego entro a comentar un poco lo que es la imagen de la moto 660, ¿vale? Igual que la moto de velocidad ¿Vale? Hay una cosa Que pone que es muy ligera e inteligente Pensaba que iba a pesar menos Y al final pesa como la teneré 700 Y ahí Pandala Lo único que tiene 10 caballos más Aproximadamente O 8 caballos más Que digo yo una cosa Si la gama La que tiene para la calle, ¿no? Que es la 660 Ya tenía 100 caballos ¿Por qué le bajan 20? Hubiera sido un golpe en la mesa Es que Esta moto Esta moto Trail Con 100 caballos Le pones un mapa Para off-road Otro para lluvia y tal La lluvia, por ejemplo, 50 caballos Para off-road le dejas 80 Y luego un mapa Un mapa Que predefinido O sea, o que tú le puedas poner Un mapa que tú le puedas poner Para el usuario Que tú puedas modificarlo Y ponerle que tú quieras Con esos 4 mapas Hubiera sido una moto sobresaliente Pero hostia ¿Por qué le bajas 20 caballos? Si ya tienes ese motor con 100 Que luego en asfalto Esto luego al final no Esta moto al final no es Una moto De hacer enduro Se va a coger mucho asfalto con esto O sea, si tienes 100 caballos Mucho mejor para viajar Y para moverte Y gente que quiera Un poquito de chicha Pues hombre Pues mucho mejor Sin caballos que en 80 Y luego cuando la cargas Y se monte el morlaco encima Pues mejor 20 caballos más Que no menos ¿Vale? Luego vamos a comentar esto de aquí La pantalla de TFT Me parece una chulada guapísima Y este cajón Estas rayitas que hay abajo De plástico No sé si eso será Para poner algo O alguna opción De algo Esta barra Encima de la pantalla Esta de aquí Me parece muy chula Para meter un navegador Un rockbook O alguna vez así Luego una cosa Que han tenido mucho en cuenta Y me parece bien Que son los intermitentes Protegidos Muchísimo mejor ¿Vale? El manillar sale bastante Y eso también protege Protege Lo que es el carenao Pondremos defensas Que también protegerá El carenao Pero bueno Hay gente que no le gusta Defensas Y va solo Con la plástica Y El manillar Pues que salga bastante Protege Protege bastante Lo que es el tema plástico En la medida de lo que pueda Pone que pone Cuatro modos de conducción Esto se ha clavado Ahora muy bien Estábamos aquí Tenemos una ABS desconectable En ambas ruedas Eso me gusta Porque hasta no hace mucho O hasta hace poco Muchas marcas No dejan quitar el delantero Aunque es muy poco intrusivo Pero no se puede quitar A mi que ser Los dos ABS Que sean desconectables Me gusta mucho Y que solo O solo el trasero Está muy bien Por si en asfalto Quieres ir un poco A hacer el bestia Y quieres cruzar un poquito de atrás Que con estas motos se puede Pues dejas el delantero Porque bueno Para poder frenar fuerte Sin que patine Y que el trasero Deslice un poco Pues con este sistema de ABS Se puede hacer Tiene control de tracción Cosa que no tiene la Yamaha Eso aquí ya va a ser Un golpecito en la mesa Porque la Yamaha Por ejemplo La T7 ahora mismo Que es la que está marcando Tendencia en el mercado Por precio Por prestaciones Y porque le están dando Mucha caña Con el tema off-road Que tenga control de tracción Control de crucero Mapa del motor Y freno de motor Me parece Una tecnología Muy buena Para una moto Que ahora mismo No sé el precio Espero que al final lo ponga Pero creo que ronda Los 12.000 euros Que parece un precio Muy 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 atractivo Por toda la electrónica Que lleva La pantalla TFT Y una moto Tan actual Como esta Ahora vamos a pasar Aquí 187 kilos Vale En vacío Ahora meter el líquido Se irá 200 Y poco Que está bien La línea de la T700 O sea Va a competir Cara a cara con ella Pone aquí Que los Los técnicos de April Le han reducido Todos los gramos posibles Ya Como todas las marcas Habrán metido aluminio a saco Y plástico a saco Depósito de 18 litros Me parece Un depósito Que si el consumo El consumo Es muy bajo Que normalmente En esta gama de motos Suele ser muy bajo Va a tener Una autonomía Muy grande Esto luego Habrá que verlo Cuando la pruebe La gente esta Que suele coger motos Suele probar A ver que autonomía Llega a alcanzar Esta moto Pero apunta A punta A un Un A hacer Recorridos Con un tanque Muy largo Mucha autonomía El frontal 43 milímetros Diámetro No parece muy grande 43 milímetros No parece muy anchas Pero bueno También es el secreto Es el secreto De quitar peso Porque al final Una horquilla Tan tan gorda Y tan ancha Lo único que van a hacer Es aumentar el peso Aquí me parece Que el diámetro Está bien Mientras que funcionen Bien Al final No es cuestión De contra más gorda Mejor Sino contra mejor Material Y mejor trabajo Mejor 240 milímetros De recorrido Está bastante bien Creo que está A la altura De la T700 O un poco más Por ahí andará Luego tenemos Aquí es lo que No me queda claro Que esto vale Tú lo rompes Cambia dos tornillos Y pone nuevo Me parece que esta parte Es hueca Para poner el anclaje Este que han puesto Negro O esta platina O este mecanizado Para poder sujetar el motor El motor va suspendido En el aire Cogido por esta parte Y por la parte de arriba Lo que queda claro Es que si tú doblas Todos sus chasis De una caída fuerte Si aquí hay tornillo Para poder cambiar esta parte O si es todo de una pieza Si es todo de una pieza Pues tendrás la mala suerte Que tendrás que cambiar Todo el chasis Ahora también te digo Una cosa El conjunto será más rígido Y por contra O por contra O a favor Será un conjunto Más rígido Y podrás hacer Tramos Más rápido En carretera Y el conjunto Será más homogéneo Distancia entre ejes 1500 milímetros Bueno Este dato tampoco No me va a aportar Mucho más A mi conducción Y creo que A la de poca gente El motor Es bastante limpio Bastante No se ve ningún tubo A la hora de caerte No se puede arrancar nada Bueno Me parece una línea Muy bonita El motor Está muy cuidado Es un bicilíndrico Paralelo De 80 caballos ¿Por qué no habéis dejado 100? Gracias El cárter de asiento Amplía el espacio vertical Ofreciendo una distancia Al suelo De más De 240 milímetros Y una altura Del asiento De menos De 860 milímetros Entiendo que el cárter Lo han hecho Más ancho Pero más estrecho Para que la altura Al suelo sea mayor Esto es lo que yo entiendo Y aquí Ya lo hemos mirado todo Las sensaciones Están ahí Bueno Esto le van a dar Un aire A esta promoción Seguramente esta moto Se la den ahí En algún youtuber Alguno así un poco Un tío que tenga Bastante Seguidores Para que la traste Para que la rompa Y para que le dé nombre ¿No? Para que Y luego que le pasen feedback Donde va rompiendo Para poder ir cambiando Tenemos un motor 660 Que creo que va a ser Un poquito la punta Lanzada de Plinian Entonces esto Con la RS Con la Tuono Lo va a montar En todos los sitios Que digo yo Que montándola En todos los sitios ¿Por qué no habéis dejado El mismo caballaje Con respecto a la de Offroad? Podrías haberlo dejado Gracias No me gustan Los 80 caballos No sé si poder así Luego ir a la casa Y decirle Ponme los 20 que faltan Toquetea lo que haga falta Ahí lo pones ¿Qué más pone aquí En la página? Bueno esto al final Lo venden Que si los Alpes Y tal No hay mucho más Que lo que te quieran vender Mantén actualizado Bueno De momento No está a la venta Esto supongo Que puedes hacer Un pedido ya Como se hizo En su día Con la TN700 Que voy a hacer Un formulario Para que cuando lleguen Las primeras Sea la tuya A ver Le vamos a dar Mantén actualizado Bueno Un poco Para que Supongo que para Cuanto salgan Y el precio Que yo creo que Rondará los 12.000 euros Pues ya este es al caso Y puedas ya pedir la tuya Y las primeras Que lleguen Poder Cogértela tú Que vayan Dirigidas Que vayan para ti El foco No me termina De gustar Así que Me gusta que sea pequeño Es original Me parece un poquito Demasiado futurista Y luego Voy a pasar un poco A comentar Esta moto Estéticamente Por fuera Lo que me parece Y aquí está el tema Tenemos aquí Esta es mi opinión A ver lo que opináis vosotros Este tubo de escape Me parece Un tubo De las antiguas KTM 1190 O la KTM 1090 El tubo escape ¿Vale? Y aquí lo voy a comentar Y aquí lo tienes El tubo me parece De la KTM Me parece Muy parecido Estéticamente Muy parecido Siguiente parte Voy a comentar La parte delantera Me parece Bastante No sé Por qué Esta imagen Cuando la acerco Soy tan borroso Pero bueno La parte delantera Me parece Muy Africa Twin Incluso con la aleta Esta aquí Que han puesto Y aquí está La Africa Twin Con una aleta También aquí Frontal La parte delantera Me parece muy Africa Twin A la prueba Me remito Los colores Esto parece de Honda Y la parte trasera Lo que es La parte donde pone El asiento Donde pone Aprilia Y han puesto aquí Como una rejilla de plástico Que creo que son dos tubos Que van hasta final Pero aquí Como un embellecedor O algo Habrá que ver Que es a final Me parece bastante De la Parecido a la HP A la HP2 Enduro De BMW Me parece La línea trasera Me parece Bastante parecida A mí A vosotros No sé Que os parece Pero en líneas Generales Que solo tiene El asiento Y el subchasis Y esta moto Es asiento Subchasis Y con un piloto Trasero Me parece Bastante HP2 Enduro Me parece Luego habrá que ver Esta moto Que tal la sacan Y que tal la prueban Y tal Pero me parece Muy bonita Aire fresco Electrónica De vanguardia Las líneas generales Es una moto modernita Colores bonitos Seguramente saldrá Un color oscuro Saldrá este color Y a lo mejor Algún rojo Por el tema De Aprilia Pero no mucho más Bueno pues ya Un poquito hemos comentado Lo que hay ahora mismo De De la toalette Que es una moto Muy chula Aquí que pasa Que sale aquí Y muy bonita Y lo que me gusta Es que tiene electrónica Aunque valga 2000 euros más Que la TN700 Me da igual Me aporta Tecnología Me aporta Me aporta Frescura Y al final Viene a pasar lo mismo Que valga 2000 euros más Es igual La T700 Viene tan pelada Que no trae Ni portabulto De trasero Y viene con el Velocímetro ese Que parece La Game Boy Antigua Y este velocímetro Por lo menos Es mucho más bonito Y te dice Muchas más cosas A mí A mí me dice Muchas más cosas Y si pago 2000 euros Y tiene Contro de tracción Y tiene Varios mapas Para poder gestionar La moto Y el motor Y tal Me gusta Me gusta Bueno pues hasta aquí Hemos comentado La página Y a las motos Que se me aparecen Y nada más ¿Vale? Pues venga Hasta el siguiente vídeo ¿Vale?